Fonsi Nieto tiene nueva novia. Desde que el DJ terminase su relación con la modelo Alba Carrillo y madre de su hijo Lucas, no se le había vuelto a ver públicamente con otra chica. Hasta el día de hoy. Y es que parece que está tan ilusionado con esta nueva relación que no tiene reparos en colgar fotografías de su chica en las redes sociales. La afortunada es Marta Castro, una joven rubia de ojos claros que ha trabajado como camarera en los locales de copas más de moda en Madrid. Fonsi Nieto, que tiene una agenda repleta de compromisos en las discotecas de todo el país, también tiene que compaginar su tiempo libre con su trabajo pinchando en las noches ibicencas. Por lo que su chica está acompañándole en la isla Pitiusa para poder aprovechar al máximo el tiempo juntos. Al igual que su expareja Alba Carrillo, que ha vuelto a tener ilusión en el amor tras la tormentosa ruptura con Fonsi en el mes de noviembre. La modelo ha rehecho su vida con Feliciano López, con quien afirma ser feliz de una vez por todas, y han pasado unos días juntos de vacaciones con el pequeño Lucas. Ahora parece que le ha llegado el turno a Fonsi Nieto para rehacer su vida y ha encontrado el amor en esta joven rubia que se ajusta perfectamente al tipo de chica que le gusta al DJ. Nos quedamos con esta bonita imagen de la nueva pareja del verano disfrutando de su amor en la isla Pitiusa.